La razón por qué elegimos esta proteína es porque ya antiguamente las vacunas que nos explicamos como somos niños, también está formado algunas de ellas por proteínas. De tal manera que no quisimos crear algún tipo de polémica y para que sea más aceptada nuestra versión, porque es la más tradicional, decidimos enfocarnos en la proteína. Es decir, nosotros vamos a inyectar proteína. Y bueno, tengo el gusto de estar con el PHD, doctor Washington Cárdenas, especialista en biología evolutiva y virología molecular, jefe de laboratorio para investigaciones biomédicas del SPOL. Vamos a tratar un tema muy interesante que Ecuador ya cuenta con un prototipo de vacuna. Ecuador ya cuenta con un prototipo de vacuna contra el COVID-19. Se diseñó en el SPOL y se prevé que en los próximos meses empiece su fase de pruebas preclínicas en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública y la Universidad de las Fuerzas Armadas. Doctor Cárdenas, esto pareciera una buena noticia. Bienvenido, cuéntenos al respecto. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, nosotros a marzo del 2020, cuando estamos en plena pandemia, tuvimos la idea de hacer algo diferente. Y básicamente retomar lo que antiguamente ya se hacía en el país. Es decir, antiguamente el COVID ya se hacía vacunas hace algunos años a través del Instituto Espíritu Pérez. Entonces decidimos retomar esta iniciativa y hacer vacunas. Ya, como usted sabe, ya tuvimos una pandemia en el 2009 de influenza. Por suerte no llegó a mucho. Después tuvimos la epidemia del dengue, chingungunya. Ya hemos tenido varios sustos. Digamos, a nivel global. Entonces ahora ya creo que el país no espere tener productos de afuera que nos puedan ayudar en la salud. Lo que nos está pasando actualmente es decir, estamos cruzados básicamente de brazos esperando que haya remanentes suficientes vacunas para poder vacunar a la población ecuatoriana. Entonces yo creo que hay tecnología suficiente en el país. Hay PhDs, como usted dice, bastantes en el país que se han educado precisamente en universidades de primer nivel. Y tienen infraestructura técnica para hacer. Y eso decimos hacer junto con las universidades que acaban de mencionar y estamos incorporando también a la UDLA en este equipo. Ok. A la UDLA de Quito. Doctor, tengo entendido entonces en relación a lo que usted me comenta, que ustedes ya habían adelantado un poco con ciertas investigaciones en relación a hacer una vacuna contra los coronavirus. ¿No? Más o menos va por ahí lo que usted me quiere decir. Así es. Nosotros tenemos la tecnología para generar lo que se llama proteínas recombinantes. Es decir, lo que hemos hecho, hemos cogido un poco de proteína del coronavirus actual y lo hemos fusionado a otra proteína humana que para que lo haga más inmunogénico. Es decir, crea una mejor respuesta inmune. Entonces, esta proteína recombinante ya la terminamos de producir. Uno de estos modelos terminamos de producirlo en diciembre del año 2020. Ya estamos trabajando en el segundo modelo que ya efectivamente ya hemos probado bioquímicamente que se está produciendo y es real. Entonces, vamos a tener por lo menos dos prototipos para probar en ratones. Estamos estudiando por dos más adicionalmente porque nunca se sabe cómo va a funcionar el sistema inmune. Es fácil hacerlo, digamos, en el laboratorio, en condiciones controladas. Pero una vez que usted lo introduce a este organismo, ya viene por encima del sistema inmunitario, la defensa, etc. Y ahí vemos realmente cuál de los modelos es el más adecuado. Pero, a ver, no entiendo bien. ¿Ustedes van a utilizar el tema del virus, del mensajero que lleva el virus a la proteína y tal? ¿O van a ser la vacuna normal, esta que uno inocula parte del virus, pues, para poder crear inmunidad? ¿Cuál es la técnica que ustedes están utilizando? Bueno, nuestro modelo se basa en inyectar, si llegamos a éxito, vamos a inyectar proteínas. No vamos a inyectar ácido nucleico, como, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Pero vaya despacito, vaya despacito, doctor, que nosotros no estamos en PHD en eso. Así que yo quiero que todos los que me estén escuchando entiendan. En este momento, el coronavirus tiene dos tipos de vacunas. La una es la de Pfizer y la de Moderna, ¿ok? La de Johnson & Johnson, que es con ARN. Este ARN es un mensajero que lleva una información a las células para que no moleste, por decirlo de alguna manera. Y hay otra que es un pedacito de virus que se inocula para que, pues, como que uno coge inmunidad. Yo solo he sabido de estos dos, ¿ok? Que de hecho, AstraZeneca lo está haciendo de la manera convencional, que es la segunda que nombré. Ecuador, ¿cómo lo está haciendo? Bueno, Ecuador lo que haría es inyectar la proteína ya formada. Es otra cosa. Sí, otra, otro modelo. Una tercera opción. Pero entonces, ¿qué son innovadores con esto? Los primeros en el mundo que vamos a hacer. No, realmente. O sea, la razón por la que elegimos esta proteína es porque ya antiguamente las vacunas que nos explicamos como somos niños, también está formada algunas de ellas por proteínas. De tal manera que no quisimos crear algún tipo de polémica y para que sea más aceptada nuestra versión, porque es la más tradicional, decidimos enfocarnos en la proteína. Es decir, nosotros vamos a inyectar proteína. Como usted bien dice, la AstraZeneca, la Moderna, inyectan el AR mensajero, que a la final, una vez que entra la célula, cuando le inyecta usted este AR mensajero, va a entrar a su célula del músculo, ese AR mensajero se va a transformar igual en proteína, pero dentro de la célula. Nosotros, en cambio, lo que vamos a inyectar es ya la proteína hecha. Ya, ok. ¿Y por qué los otros laboratorios no lo habían hecho así? Porque parecería bastante más eficiente, ¿no? Más rápido te inyecto la proteína hecha, ¿no? Bueno, depende de la especialidad de cada laboratorio. Hay laboratorios que trabajan en AR mensajero, se les hace más fácil seguir adelante con eso. Por ejemplo, la que usted mencionó de AstraZeneca, ellos trabajan con un virus que se llama adenovirus. Entonces, ellos ya tienen el sistema, digamos, implementado en su laboratorio, y lo único que tienen que hacer es ponerle la codificación genética de la espícula, de la proteína del coronavirus, dentro del genoma del adenovirus. De esta manera que usted lo infecta con un virus, y el virus al infectarlo va, por supuesto, a replicarse a este virus, y va a generar su genoma y también parte de la proteína del coronavirus. Y así, de cierta manera, hay diferentes maneras de introducir al cuerpo esta proteína de la espícula que se llama el coronavirus. Son diferentes maneras. Entonces, cada laboratorio tiene su especialidad en mío, en cambio, es para generar proteínas recombinantes. Entonces, se nos hace más fácil y más realístico técnicamente de hacerlo a corto plazo. Ok. Las vacunas tienen, por lo general, cuatro fases, ¿cierto? Claro, tenemos fase preclínica, que es la que estamos actualmente. Y ahí viene la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, que es la clínica. Es decir, ya cuando hablamos de clínica, hablamos de seres humanos. Ok, perfecto. Entonces, ¿para cuándo estaría esta vacuna ecuatoriana? Bueno, esa es la lucha terrible, ¿no? Por supuesto. Pero estaríamos, nosotros esperamos, si todo va bien, que para 2022 tengamos ya capacidad de un de los prototipos, esperemos que más de uno, sean candidatos para utilizar ya en la fase 0-1 clínica. Sin embargo, lo importante de esto es que, María, es que vamos a tener una plataforma ya instalada para que cuando venga la siguiente epidemia, que va a venir, o pandemia, eso no hay que dudarlo, ya nos empezamos desde cero. Entonces, ese adjetivo también es doble, ¿no? Y también, por supuesto, esta plataforma que estamos creando, este proceso que estamos creando, es modular. Es decir, si viene un nuevo virus, nosotros simplemente sacamos el gen que codifica la proteína espícula que tenemos actualmente en nuestra construcción y ponemos el nuevo gen de cualquier otro virus que venga. Entonces, eso es importante, que no estamos sellados, digamos así, a una sola vacuna. Estamos ya casi, casi, casi un año de habernos encerrado, porque nos encerramos un 16 de marzo. Y me acuerdo que cuando nos encerramos no teníamos esperanza de nada, doctor. Menos de que venga una vacuna. Y resulta que ha pasado un año y ya hay un montón de laboratorios, inclusive Ecuador, que dice que ya podría hacer una vacuna. Eso es milagroso. La ciencia avanza de una manera que uno no puede ni alcanzarlo a entender, ¿no? Efectivamente, María, repito, la tecnología existe en el país. ¿Por qué no se ha hecho, no se explota, no se impulsa? Eso es un tema filosófico, quizás, o quizás a otro nivel. ¿Por qué no se hace? Es increíble que no dependamos de todo, absolutamente todo, en cuestiones de medicina del exterior. No es posible. Entonces, ya tenemos suficiente capacidad interna para hacerlo. Entonces, hay que buscar cuál es la traba. ¿Por qué no se hace? Claro. Y es muy difícil, doctor, usted que está ahí donde, así es como entrevistar a los de AstraZeneca, entrevistarlo a usted, pues, doctor, más claro. O sea, entrevistar como los de Pfizer. ¿Es muy difícil hacer este tema de las vacunas? ¿Cómo más o menos? Háganos una explicación como que fuera un Lego. Así, ¿cómo hace uno una vacuna en el laboratorio? Bueno, en este caso, la nuestra, lo que hicimos fue, ya la secuencia del virus total, ya se publicó enseguida, que hubo la pandemia. Entonces, nosotros cogimos y localizamos la secuencia, la espícula que queríamos, la secuencia genética, y la mandamos a sintetizar a una compañía en los Estados Unidos, y le mandan por correo a usted. Un pasito, un pasito. O sea, cogemos una parte, ¿no? Y la mandamos a Estados Unidos para que la sinteticen. Ok. Luego la regresan. Claro, necesitamos, exacto, necesitamos el código genético de esa proteína. Entonces, se sintetiza en un mes máximo. En Estados Unidos se lo manda por DHL o FedEx, lo que sea, le llega a su laboratorio. Por supuesto, en mi laboratorio ya tenemos otras construcciones genéticas que reciben este genoma que mandamos a sintetizar y la transformamos en proteínas. Lo importante es que ya tenemos la capacidad de hacerlo. Usted no lo puede hacer, este tipo de cosas, si no tiene en su laboratorio la capacidad de laboratorio, la capacidad molecular de poder hacerlo. Entonces, como tenemos la capacidad, nosotros sabíamos que podemos hacerlo. Entonces, repito, ya estamos en primer prototipo. Estamos ya en el segundo. A partir de febrero ya comenzamos a tener resultados con el segundo. Y ahorita estamos en la fase de concentrar suficiente cantidad de proteína de esos dos modelos para poder ahora sí inyectarlos a los ratones. Porque hay que poner ahora, pongamos una dosis, dos dosis, tres dosis, pongamos un micro, un volumen determinado, pongamos el doble, el triple. Tenemos que ver qué combinaciones nos va a dar la mejor respuesta inmunitaria. Y esa combinación después la pasamos a los humanos. Ok. Entonces, la Politécnica tiene todo, todo lo necesario para poder hacer una vacuna. Tiene la tecnología para hacer los prototipos. Por supuesto. Ya la parte, por ejemplo, de animales, vamos a trabajar con el INSPI y con ESPE. Y la parte regulatoria, pues ahí viene otro proceso ya. El INSPI, el INSPI, ¿no era que ya no estaba? No, no, sí, sí. El INSPI es parte, ojo. Ah, sí, el INSPI. Sí, tiene razón. Bueno, el Instituto de Higiene antiguamente. Exacto. Entonces, es un par de muy importante. Y de ahí vamos a la parte preclínica. La parte que todavía estamos, que es importantísima, es ya que nos va a ayudar así la parte, ya tratar la parte clínica. Y eventualmente, si tenemos éxito, viene la parte, bueno, pues la producción ya industrial, que eso ya no la podemos hacer nosotros. Nosotros somos científicos de laboratorio y eso es nuestra limitación. Y ahí debemos quedarnos, porque si no, nos extraemos y desvirtuamos lo que hacemos. Entonces, cada persona con su especialidad. Ya estamos contactando a laboratorios que aquí en el país se hacen bastantes vacunas veterinarias, por ejemplo. y tienen infraestructura para producir 5.000 dosis al día. Entonces, nosotros ya estamos contactando a estos laboratorios que tienen infraestructura para hacerlo, para ver efectivamente si somos capaces de ir a la parte ya industrial, que al final del día es muy importante porque si hacemos nomás para inyectar o vacunar 10 personas, imposible, no sirve nada. Entonces, ya estamos contactando, repito, a estas compañías existentes para ver cómo las adaptamos a nuestro sistema. ¿Y qué tantas confianzas deberían tener los ecuatorianos en la vacuna que ustedes están realizando, que están llevando a cabo? Bueno, la misma confianza que puede tener con las vacunas extranjeras. Nosotros estamos, por supuesto, la ciencia que está atrás de esto es ciencia que nosotros fuimos entrenados, precisamente en universidades que se están desarrollando este tipo de innovaciones. Entonces, todos venimos acá y con nuestra tecnología la implementamos acá. Desafortunadamente avanzamos mucho más lentos por dos motivos. El uno, por supuesto, el financiero, pero el otro que quizás es tan importante es la parte de adquisiciones de reactivos del exterior, que todo esto, como ustedes sospecharán, son reactivos especiales que necesitan todos ser importados. El plástico que usamos y los medios, etcétera, los reactivos. Entonces, nosotros siempre estamos en desvesta, por supuesto, con otros países por eso. No por el intelecto, no por las capacidades, sino por los sistemas de normativas, etcétera, que nos limitan bastantísimo. Entonces, el dinero se puede conseguir. O sea, podemos tocar la puerta a alguien y contribuye. Hay gente que contribuye. Hemos encontrado ahora mucha gente que está dispuesta a ayudarnos. Y eso está bien. Pero de ahí a la parte de tratar de, como yo digo, en nuestro país es más difícil gastar el dinero que recibirlo. Porque son procesos muy largos que hay que cumplir, sobre todo para las universidades públicas, no más que las privadas. Claro. Ahora, una cosa. Ustedes se han unido como universidades. Creo que la UDLA, la Politécnica. No sé si antes era muy común que las universidades se junten para hacer proyectos. Pero ahora con lo de la vacuna creo que todos nos hemos dado la mano para salir adelante. Claro. Sí, antes éramos, creo que las universidades hace unos años atrás eran bien individualistas, ¿no? Pero hoy en día las ciencias, si usted ve las publicaciones, hay unas 10 personas de universidades diferentes en los papers. Entonces, y este esfuerzo, por supuesto, es un esfuerzo bien titánico y es imposible que cada universidad tenga las especialidades que se necesiten. Entonces, hay que unirnos para cada una contribuida con su especialidad en que al final del día salga una vacuna. Eso es lo que nos ha motivado. Y, por supuesto, la conyuntura que ha generado esta pandemia, que sí realmente nos ha trastocado bastante. Entonces, yo creo que eso nos ha ayudado, como usted bien dice, a juntarnos y a resolver un problema que nos compete a todos. Estamos económicamente mal, socialmente mal. Todos los chicos están, usted sabe, encerrados en su casa con teleeducación, pero eso no, muchos de ellos están bastante frustrados porque quieren ver a sus amigos, quieren estar en la escuela, quieren jugar. Entonces, todo este tipo de cosas, si nosotros tuviéramos una base, repito, histórica de desarrollo científico, hubiera sido quizás más manejable. Entonces, eso es que queremos hacer estas bases ya en algún momento y esperemos que sea en este momento, desgraciadamente con una pandemia que no debería ser así. Claro. Ya para finalizar, mi querido doctor Cárdenas, Ecuador va a tener una vacuna ecuatoriana por el intelecto ecuatoriano, ¿sí o no? No, sí, sí. Esa es la idea. Si no, no hubiéramos iniciado esto. Pero siempre en toda biología hay su tiempo, no tiene que tomarse su tiempo porque estamos hablando con organismos vivos con los cuales tenemos que probar esto. Pero tecnológicamente lo estamos haciendo y estamos bien confiados que va a funcionar. Pero, pues, tiene que tener paciencia porque no tenemos financiamiento ilimitado como puede tener otras farmacéuticas. Claro, pero ya van avanzando pues, doctor. Algo es ahí, pues. De hecho, debieron haber comenzado mucho antes, ¿no? Digo yo. No, sí. Usted tiene razón. Mucho antes de teoría, hace unos 20 años atrás. Bueno, doctor, ¿sabe qué? Yo no puedo despedirlo si no leyendo, porque usted tiene una cantidad de títulos. Doctor, gracias por estar con nosotros. Washington Cárdenas, especialista en biología evolutiva, virología molecular, jefe del Laboratorio de Investigaciones Biomédicas del ESPOL. Doctor, prométame algo. Cada paso que vayan avanzando con la vacuna ecuatoriana, usted me avisa para poder entrevistarle, poder comunicarle al público. ¿Qué es lo que está pasando con la vacuna ecuatoriana, ok? No, sí, sí, gracias. Por favor, difunda la ciencia porque así da mucha esperanza a la gente y cobra interés y esperanza en la academia ecuatoriana, que es importante. Claro que sí, porque usted dijo algo que es lo más importante de todo lo que he escuchado. Y es que esto no termina con el coronavirus, con el COVID-19. Pueden venir otras pandemias y lo importante es ya estar más preparados. Y no que nos coja, no quiero decir el dicho porque es un poquito malcriado, pero bueno, que no nos coja malparados. Un abrazo a todos. Felicidades. Yo regreso con más. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Consorcio Urbaseo, Nature's Garden, Utec, Paul Rivet, Produbanco, Banco del Pacífico, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui y Villes. Que vuelvan los besos, las risas, las voces.